Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo Y a ver Si se coloca Porque aquí van a empezar Otra vez La hora de las tortas Vale, y tiene pinta Por como está Vale Vale Se llama Manpower y todo así que Esto es simplemente dejarlo eso Y avanza solo, es que avanza Mira, voy a ponerlo así hacia arriba Es que lo malo es que son muy pequeñitos Bueno, desde aquí yo creo que no habrá problema Ahí Ya rompemos Ahí ya estamos Pero fijaros, eh Los de The Hube Ahí ya Ya están perdiendo bastante Vale Vale, con la Wii Unity Vamos Genial De hecho Acabamos de hacer Dos nuevos, ¿no? De mutantes Ahí va bien Ahí va bien Vale Ahí va bien Vale Vale Ahí, pues la unidad va creciendo Aunque Casus Belli Contra quienes tenemos Contra la hermandad Y contra Aunque bueno Realmente aquí No podemos pasar Así que Vale Vale A ver Pero están aún Elder Jeremy Matson Hombre Realmente Este que les queda Están en guerra ahí Voy a mirar un poco Su guerra Ahora mismo Old Vegas Ha caído Y los únicos fuertes Son la Western Que como me meta Y le rompa César un poco Le relajaría Aún así Hombre Están recuperando Igualmente Pero lo que han perdido No lo recuperan Ni de coña Aún así Yo creo que Sería buena idea Hacerlo para Un poco ya acabar Con como están Voy a ponerlos A ver Como Que pondría En una hipotética Situación De que les ataco Vale Tiene Creo que los Supermutantes No No tendrían Bueno Si tienen posibilidades Pero No lo veo No lo veo Tampoco para decir Oh venga ya Por ellos No Aunque bueno Son Son pocos Pero son tíos Conserva armadura No es plan Así que Vamos a ver Y si lo hago Aquí En este hueco Voy a intentar Total no pierdo nada Aunque no tengo Bueno Tengo alguna manera De llevármelos para allá Por si acaso Vale 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 Ahí está bien Pues Esperamos a que Se atrincheren Tácticas de guerrilla Y Aquí vamos Vale 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 Pues esperemos Vale Vale Si nos hacemos Con esto Ya Es una seguridad Importante Que contaríamos Que eso sí Creo que Voy a quitar esto Vale 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 Ahí ya está Aunque bueno Ahora para esto Va a ser complicado Pero bueno Hay maneras Vale 95, 96, 97, 96, 95, 94, 96, 92, 92, 92, Vale, nada más Acaba en su intento Más que nada porque por aquí No podemos entrar y la única manera que veo Casi es Por ahí Vale, esto Fon los Al lojnones Bueno, pues venga Aquí Bueno Ahí ya poco a poco irán reforzando Vale A ver Vale a ver que me dice, hombre y de paso vale, por si acaso también que no se me base que lo voy a necesitar a ver, esto pinta que a la larga vamos a poder ganar ya que no estamos parando de atacar como Jave, Brotherhood ostia, como haga esto la cagamos porque se une se une a ostia, pero es que como me una la legión de César no, no, no vamos a poder hacerlo a ostia y aún así no quiero hacerlo fijaos lo que le están haciendo es una joya de masacre vale, lo hemos logrado lo hemos logrado si vale, vamos estos aquí estos aquí que van a reforzar para que no ocurra nada vamos a ver Vale, ahí los supermutantes están open. Vale, con esto ya... Lo que vamos a hacer es intentar rodear para poder tener algo de tierra, para poder atacarles. Porque yo creo que es el fallo, sobre todo nuestro. Vale, a ver, yo veo... La remanente de los mutantes se unen a nosotros. Porque, ¿sabes? Somos mutantes con mutantes. Pues es Unity, ahí vuelve. Ahí, no tan rápido, Schumacher. Farones, le declara guerra a los mutantes. A ver, quiero mirar... Si tenemos alguna oportunidad contra los rapids. Según esto... Tenemos posibilidades. Si se pone en verde, es que vamos... Enemigo, inferior y demás. Aunque aquí pone que en comparación... Ellos son más fuertes. Pero yo creo que es más que nada por... Hostia... Mojave, Skyriders... Pero, ¿qué pasa aquí? Ah, se ha creado la... Si, 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 si... Ah, vale. vale vale, interesante pues lo vamos a justificar aún así bueno, pero por lo menos aquí seguimos asegurando toda esta zona aunque espérate esto, si llegan bien los suministros bueno, espera ahí, bueno vale, y el resto vale 041, no, espera esto mejor aumentamos la defensa y la organización nosotros estamos en guerra bueno, en el momento gracias a la estrategia que hemos dicho hemos perdido 370, ellos han perdido un K y poco a poco supongo que irán cayendo hasta entonces a ver que pasa con estos igual de Glove vale aún así vamos bastante bien en construcción, ¿no? va bastante bien y aquí nos pone que ganamos con absoluta facilidad vale vale justificado por si acaso tampoco me fío demasiado de mí mismo entraremos la guerra ahora que lo pongamos así diga uy ahora en rojo vale tiene pinta o sea que ahora van a entrar todios que son esto este de aquí estos pero estos con quienes están Raider Concil ah, sí están bueno pues esto de aquí que luego cuando me anisione esto pues entra en guerra directamente con estos y con estos ah, mira el Ranger host hostia pues está mazo de guay está mazo de guay el Ranger ahí vale uy también estoy viendo a la hora vale pues esto lo voy a dejar por aquí en el próximo episodio guerra ahí aunque tiene toda la pinta que voy a ganar sé que estáis viendo que aquí estoy perdiendo por estos puntos sobre todo es un ataque y aquí es el único mientras que aquí bueno está defendiendo pero en estos estoy ganando y tiene toda la pinta de que aquí va a ganar pin, pin, pin no sé si me entendéis no lo de las otras veces aunque bueno ya lo veréis en el próximo episodio así que nada cuidados chavales y nos vemos en un próximo vídeo deus volt y nos vemos en un próximo vídeo 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 y nos vemos en un próximo vídeo